Bueno, este fin de semana hubo en el diario La Nación y también por supuesto en la web una entrevista exclusiva de Elisabetta Piqué en la que el pontífice da algunas precisiones bueno, bastante impactantes, ¿no? Elisabetta le pregunta por la posibilidad de su venida a la Argentina él dice que está en sus planes pero que hay que tener en cuenta que esto no va a ser salvador para el país como bajándose un poco el precio o bajando la expectativa del arribo a la Argentina y también me impactaron las definiciones que hace en relación a la invasión rusa a Ucrania él dice que estaría dispuesto a ir a Kiev si y solo si también puede desembarcar en Moscú lo cual es bastante complejo o bastante impensado, él mismo lo reconoce y otras definiciones en relación a la ideología de género Bueno, compartimos justamente eso, la parte en la que habla de la ideología de género y hace esta distinción entre la diversidad sexual y la ideología, a ver ¿Sabe que en la Argentina, la última vez que fui, uno tiene que llenar, dice, sexo masculino, femenino, no binario? Ahora a uno le preguntan Ese es un ejemplo La experiencia futurista que tuve hace muchos años sobre esto es cuando leí una novela que la recomiendo siempre The Lord of the Earth o The Lord of the World de Benson Escrita en 1903 Parece bien moderna Un poquito pesadita en la mitad de algunos capítulos pero es muy linda Este se plantea un futuro donde las diferencias van desapareciendo y todo es igual, todo es uniforme, un solo jefe de todo el mundo Un futurista profeta Y ahí yo fui encontrando la verdadera tendencia esta de cortar las diferencias Los ricos que tiene la humanidad son sus diferencias, culturales sobre todo Pero finalmente, no me quedo claro, ¿le pidieron que escriba algo sobre el gender? No, no, no Yo hablo sobre eso Hablo porque hay gente un poco ingenua que cree que es el camino del progreso y no distingue lo que es el respeto a la diversidad sexual o a diversas opciones sexuales de lo que es ya una antropología de gender que es peligrosísima porque anula las diferencias y eso anula la humanidad Los ricos de la humanidad sea tipo personal, como cultural, como social son las diferencias y las tensiones entre las diferencias que hacen a los hombres y a las mujeres De hecho usted siempre habla del poliébero, ¿no? Tal cual, ¿no? Por favor Estamos en comunicación con Elisabetta Piqué para hablar de la entrevista, de sus sensaciones Elisabetta, ¿cómo estás? 8M te saluda Felicitaciones ¿Qué tal? Buen día Gracias Bueno, recién compartíamos un tramo muy saliente en relación a la posición del pontífice sobre la ideología de género ¿Te sorprendió que trazara esta diferencia justamente entre la diversidad y la ideología de género? No, en realidad no porque digamos en todos estos 10 años de pontificado y él también lo reiteró durante la entrevista que fue cuando le pregunté qué era lo que más lo había hecho feliz en estos 10 años él habló justamente de poder incluir exactamente a todos todos en la iglesia y esta pastoral de perdón es decir que todos y pecadores es decir todo el mundo adentro esto es lo que lo que dijo el Papa así que tampoco fue tan sorprendente lo que en realidad quizás porque también yo venía de Ucrania lo que más me en realidad son sus definiciones sus definiciones es decir el que no haya descartado que lo que está sucediendo en Ucrania puede llegar a ser un genocidio creo que es muy ha sido algo muy importante ya que dijo bueno esta destrucción esto no es digamos él dijo no podemos es difícil hablar de ética de guerra pero también atitió que lo que está pasando allí y lo que yo también pude ver con mis propios ojos son ataques a civiles a hospitales a escuelas a bueno poblados arrasados y justo la entrevista fue al día siguiente esto fue el viernes por la tarde al día siguiente que Rusia digamos disparó otro ataque masivo con 81 misiles en todo a lo largo de toda Ucrania incluso misiles hipersónicos Elisabetta de nuevo felicitaciones por la entrevista yo la verdad que vi en un momento la primera vez que la pusieron en el aire y después tuve necesidad de verla otra vez porque es muy rica es muy rica hacía tiempo que Francisco no hablaba así no solamente para la Argentina sino para el mundo pero dejando todo el tiempo mensajes yo me quedé con una percepción después de además la batería de preguntas que le hiciste que la verdad que fueron impresionantes fue una entrevista verdaderamente para enmarcar ponerla en un libro porque a la vez muy rica muy diversa de muchos temas y muy profunda así que de verdad te felicito pero gracias no te dio la sensación de que estaba lo voy a plantear en términos rústicos digamos un poquitito enojada con la Argentina enojado con la Argentina y con los argentinos no yo diría que absolutamente no y creo que en ese sentido en toda esta digamos tanda de entrevistas que él yo le pregunté por qué tantas entrevistas y él dijo creo que es este digamos es el décimo aniversario es un aniversario importante y no tendría derecho a decir que no y creo que en ese sentido creo que también hay que tomar como un gesto hacia su país que haya entre esta andanada entrevista porque es verdad también dio a medios italianos a un medio suito pero que se lo dio a cuatro medios argentinos como saben en este sentido Elizabeth quizá no me exprese bien es viste que que dice che no voy a ir yo a salvar a los argentinos por qué no por qué no se miran no nos miramos un poquitito todos para ver qué tipo de país estamos construyendo no si bueno esa es una frase que dijo exactamente cuando en la pregunta el viaje a la Argentina no va a significar la salvación del país pero lo dijo en tono es decir en todas las preguntas creo que él fue bastante por supuesto diplomático él sabe que es una asignatura es evidente que sabe que es una asignatura pendiente este viaje es el único papa de los tiempos modernos es decir de los papas que viajaban que no fue a su país él sabe que es una asignatura pendiente y él creo que prefirió digamos contestar esas preguntas de bueno cuándo va a ir etcétera lo dejó por supuesto no hay no está en su agenda del momento no hay ningún viaje a la Argentina sabemos que ahora en abril va a ir a Hungría en agosto va a ir a Lisboa para la jornada mundial de la juventud en septiembre va a ir a Marsella y luego va a ir a Mongolia el viaje a Argentina no está en sus radares y él creo que apeló también a ese humor porteño que nunca lo abandonó a esa ironía cuando también dijo cuando le pregunté sobre esta relación compleja que tuvo en estos 10 años en la cual sabemos fue tironeado un poco de todos lados no quiso caer en esa grieta que hay en el país porque si iba con un presidente iban a decir tal cosa si iba la Argentina con otro presidente iban a decir tal cosa son todas cosas que quedaron implícitas ahí y él dijo esa frase cuando apeló al humor justamente bueno los argentinos somos famosos nunca ganamos el Nobel de la simplicidad somos complicados él prefirió dejarlo ahí y no no meterse al final en las discusiones de la grieta es decir creo que en ese sentido creo que no para nada enojo sino tratar de digamos que no que tampoco estas entrevistas es más calmen las aguas y que no caer ni de un lado ni del otro creo que se cuidó mucho de hacer definiciones de política local si si eso se notó no bueno lo cual es creo que es fundamental siempre un papa está por arriba no solo de su país sino de otros países sin dudas gracias Elizabeth nuevamente felicitaciones gran trabajo gran trabajo y bueno nos quedó el pensamiento vivo del papa Francisco sobre temas muy relevantes y también rescato esto que dijo sobre la invasión de Rusia a Ucrania y su posición al servicio de la paz gracias gracias a ustedes